6 am, la prensa se ubica en puntos claves para registrar visualmente la implosión del Space, la más compleja en la historia del país. 8 en punto, suena la primera alarma, en segundos la energía y el gas fueron cortados. 8 y 30 am, los dispositivos de seguridad se confirman, 3 unidades de bomberos y 7 ambulancias están alerta. 8 y 55, inicia cuenta regresiva y se registra una sirena que inicia el conteo en menos 5. 8 y 58, alarma, 200 kilos de indugel en posición y el cordón detonante harán oscilar la implosión en 110 decibeles de sonido, un segundo antes de las 9 am. Llueve polvo en el suroriente en Medellín, de los 10.300 metros construidos que fueron Space, solo quedó un fantasma en menos de 6 segundos y una nube ocultaba los 30 metros cúbicos de escombros que cobraron un costo muy alto, 12 muertes y miles de millones de pesos en saldo a centenares de personas afectadas que ahora cierran un capítulo pero